...de escenario deportivo con Mauricio Luque. Este fin de semana Millonarios visitará al Huila en una cancha en la cual los resultados han sido bastante esquivos. Mauricio, buenas tardes y cuéntenos qué novedades tendrá el equipo de Bonner Mosquera. María Mercedes, buenas tardes, pues Bonner hará algunos cambios en defensa y utilizará como delantero al juvenil David Leonardo Castro, que es goleador de la categoría C del equipo embajador. Después de una semana difícil, Millonarios buscará callar las críticas cuando enfrente este domingo al Atlético Huila en el Estadio Guillermo Plazas al Cid de Neiva. Partido complicado, ya que Neiva no es una buena plaza para los azules y Bonner Mosquera dirigirá su primer partido como técnico de Millos. Esperando simplemente conseguir un objetivo que es un resultado el domingo. Tres cambios tendrá el equipo embajador para este compromiso. Uno de los que regresa a la titular será de talla internacional. Hasta ahora voy a jugar, así que bastante contento y no, hay que dar todo. Es una nueva era para Millonarios y hay que pensar en la clasificación. En el fútbol se vive en esa clase de duelos, hay que superarlo lo más pronto posible. Ya el día de domingo hay un compromiso y hay que ganarlo porque quedan pocos partidos. Ojalá los nuevos aires que se viven en el campo de entrenamiento azul le den un segundo aliento a Millonarios para que logre la clasificación y le dé una satisfacción a su hinchada.